Bien amigos, continuo ahora con otro personaje Makenai, Makenai, sí, Makenai Un animal de casi no muchos no ven Es solamente para niños, pero está súper divertidísimo Así que yo lo voy a dibujar porque creo que no hay nadie que lo diga Pobre sí, hay que dibujar a este Makenai Puedes usar los Minis Puedes usar los Minis Puedes usar los Minis Pueden usar los Minis Puedes usar los Minis Por lo menos me empiezo con Makenai 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 O sin... Vean como hago a Makenai Primero voy a hacer... A ver, primero voy a hacer... el ojo. Son sencillos los dibujos. Ya hacemos esto. Y luego por acá pues así como y así vamos comenzando muy bien. Por acá le hacemos su marido. Y después por acá a veces lo sucede. Y eso es más que nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No es tan malo Como muchos piensan Má que nada Tarán Tarán Yeah, más que nada Por ello Tarán Tarán Tarán